Hoy te presento los Jóvenes Titanes en Acción en la Vida Real Robin es el líder de los Jóvenes Titanes, perfeccionista, chistoso y obsesionado por el control. En la Vida Real se ve así. Raven tiene una personalidad empática, capaz de sentir y alterar las emociones de los demás. Jinzy Cosplay hizo su versión real y así es como le quedó. Starfire es una superheroína con fuerza, velocidad y reflejos sobre humanos. En la Vida Real fue recreada por Timpatsu, una cosplayer y diseñadora de indumentaria que nació en Canadá. Chico Bestia tiene la capacidad de transformarse en cualquier animal. Demuestra tener una actitud despreocupada y una personalidad bromista. En la Vida Real fue recreado por Chris Billing. Cyborg es un personaje muy extrovertido y amante de la diversión. El artista Hasker 201 hizo el cosplay de este personaje y la verdad le quedó genial. Jinx es una poderosa hechicera cuyos poderes son causar la mala suerte a sus enemigos. Si la pasamos a la vida real, así es como luce. Bumblebee tiene un carácter fuerte y es extrovertida. También tiene el poder de transformarse en una abeja y controlarla. Su versión real se ve así. Así se ve el personaje de Terra en la Vida Real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!